En medio de la crisis económica provocada por la pandemia, las pequeñas y medianas empresas han sabido reorientar sus estrategias de ventas y modelo de negocios, señala Roberto Brenes. Las pymes pequeñas y medianas empresas que únicamente han podido trabajar para la subsistencia y han ido incorporando muy lentamente algunas tecnologías que podrían ayudarle para acelerar el crecimiento y mantener a flote la demanda de sus productos. Estas son aquellas empresas que les han sido muy retardadas en incorporar tecnología. La tecnología de ventas en línea, por ejemplo, y otro tipo de herramientas que están fácilmente accesibles a las pequeñas empresas, pero que si no son amigas de la tecnología o no las implementan, pues lógicamente no han podido tomar ventajas para ello. Es por eso que en IDESPYME eso es lo que estamos tratando de hacer, trabajar con las pequeñas empresas para incorporar esas tecnologías y esas necesidades especiales que han nacido con esta situación de pandemia. Explica que esta dificultad hará que luego de la crisis sanitaria, los emprendedores puedan desarrollar su potencial con mayor agilidad para el crecimiento del negocio. Definitivamente que de los retos nacen las oportunidades y lo que hemos visto, sobre todo con aquellas pymes que han sido exitosas aún en este tiempo, es que han sabido incorporar, como dije anteriormente, la tecnología, nuevas prácticas de inocuidad, nuevas prácticas o empaques de sus productos que van a perdurar más allá de cuando termine la pandemia y que van a llevar una ventaja sobre otros productores y que son prácticas que ya van a haber aprendido a la fuerza rápidamente, adaptándose a las necesidades, pero que van a ser a las empresas más competitivas en el futuro y que definitivamente van a ayudarles al crecimiento de sus empresas. Marcos Medina, Noticias 12.